Pues la verdad es que es un honor, es un honor, es algo que creo que se dio súper, súper rápido, tengo un menos un año dentro de la empresa y que me den este privilegio, es un sueño de un orgullo y un honor para mí definitivamente, me dan esa oportunidad. Desde que debuté el año pasado, pues en octubre contra las muercas, hasta este momento, prácticamente estoy sano, no me ha pasado nada, tengo buenos campamentos y yo pienso que todo se hace por mi ascenso, mi ascenso fue la primera pelea, fue matar, morir, creo que salí con la mano en alto con un oponente muy bueno y eso me da más puertas a demasiadas cosas hasta este punto, te digo, tengo menos de un año en la empresa, somos la nueva generación, definitivamente, somos la nueva sangre, somos los que en algunos años, no sé, dos o tres años vamos a tener la guerra con la división, entonces Sergio Petit se ha hecho también el trabajo muy bien, ha tenido peleas muy duras y pues también es una recompensa para él, para todo su trabajo y la verdad es que lo reconozco totalmente y solamente espero que vaya a dar una súper buena pelea, que vaya a dar show, lo pienso ser yo. Lastimosamente, Demetri Johnson no es un campeón muy querido por la afición, es la realidad de las cosas y siento que sí, personas como Sergio Petit, Greg War, yo mismo, siento que estamos evolucionando la división, haciendo que la gente voltee a vernos, entonces sí, yo creo que somos la nueva sangre, somos lo nuevo y creo que la gente le está gustando, estamos afinando los detalles, pensando en el plan, pero la estrategia definitivamente es irme para la Ciudad de México, a cerrar mi campamento por allá, yo personalmente quisiera estar mínimo, mes y medio por allá, obviamente tengo que hablar con mis coaches, a ver cuál va a ser el plan final, pero ese es mi plan ahorita. Pele por México y pele por toda la gente que está contigo, empezándome para adelante, vamos a hacer una muy buena pelea, entonces les pido todo su apoyo, para que también yo sí se den cuenta que México está comprometido con el deporte, ¿no?